probamos me has despertado el truco del almendruco y así es como llevamos un año y medio sin lavar una taza en paper monsters hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo como algunos sabréis durante el año pasado estuve trabajando para una serie de hbo y no he podido contar nada hasta ahora porque no había salido la serie y entonces había hecho un juramento de silencio absoluto y no podía hacer nada pero ha salido la serie así que hoy voy a contaros un poco mi experiencia trabajando para hbo españa en la serie por h o por b no es que nos haga caso a ninguno es que estoy apuntando una idea para un vídeo que no se me puede olvidar trabajando como ilustre eso sí eso no como actor yo tampoco lo sabía a mí tampoco me lo había contado no es mentir bueno por supuesto un día más está conmigo arganza ricardo arganza que tiene un café no se sabe hoy tengo café hoy va a estar activo estamos activo papi y nada pues bueno voy a ponerse un poco en situación y vamos a hablar esto va a ser más formato podcast formato charla así que pillados vosotros también un café y relajaos y relajaos porque vale algún día llegaréis a hablar de estos temas también eso es tan difícil te voy a entrevistar vale realmente no es a mí es que yo es que la vale cuál es la primera pregunta la primera pregunta es es tan difícil llegar a trabajar en una compañía tan grande como hbo vale eso es lo que iba a responder pues en realidad en realidad para mí no lo fue o sea me refiero yo creo que trabajar en hbo en mi caso fue prácticamente suerte porque yo ni siquiera lo busqué a mí me contacto pues me contactó un tío de hbo de repente del departamento de arte y me dijo oye eres jaco eres tú fíjate tú eres tú y dice pues soy yo y yo sí pues es que necesitamos a un ilustrador no sé si es que tu amiga maría clara creo que igual te acuerdas de ella hola maría clara por cierto no sé si te acuerdas de ella que me ha dicho que es amigo tuya no sé qué y ahora sí 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 claro dice no pues es que estamos trabajando aquí y nos ha recomendado tu perfil porque necesitamos un ilustrador que haga de estilos muy variados y que sea bueno evidentemente y que pueda hacer una cosilla que necesitamos para una serie que vamos a hacer ta 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 te interesa y yo pues bueno tengo mil millones de cosas que hacer pero si es hbo me lo voy a pensar y me dijo vale pues pásate mañana y si puedes y me lo voy a pensar me lo voy a pensar igual los bendigo con mi presencia siempre siempre eso de no trabajo gratis trabajo gratis a cambio de que me saques no hay que cobrar claro es como es como al ligar tú tienes que hacerte el duro y nunca funciona no lo hagáis chicos morir solo pero siendo pero con decencia y con dignidad y rodeado de gatos pues total que fui al día siguiente estuve tuve ahí una reunión cilla rápida me explicaron que era lo que necesitaban y me preguntaron de tú podrías hacer esto y le dije pues sí si me vas a pagar sí así que dijeron pues cojonudo si quieres empezamos hacemos algunas pruebillas de tal esto es lo que vamos a necesitar hacemos algunos bocetillos para ver cómo vas currando y si eso pues le damos caña me preguntaron que cuánto tiempo iban a necesitar y todo eso y luego pues cómo iba a ser el tema de de pues eso de cuánto iba a cobrar por ello y demás y en realidad empezamos en ese mismo momento incluso antes de firmar contratos y de hecho fue cuando empezamos con paper monsters no era al principio fue hace exactamente un año y pico pues me acuerdo que estabas agobiado fue cuando te compraste el lamborghini amarillo con las líneas negras a los lados guapísimo fue justo fue justo cuando estaba conociendo a ti que era antes era cuando estábamos pensando ya para hacer paper monsters antes de salir esto fue en marzo abril mayo junio aproximadamente en ese trecho y el paper monster salió tres meses después en octubre entonces ahí estábamos ya conspirando conspirando cositas así que sí o sea que fue este es un consejo que vale su peso en oro tío o sea ya sólo por esto teníais que ver el vídeo un millón y medio de veces cada uno para no lo vais a pagar en la vida pero el consejo es tienes que conocer mucha gente sí y gente a ver es que yo siempre que digo este consejo la gente se lo toma como es que yo no voy a venderme y hacerme amigo de no sé quién no tienes que hacerte amigo de no sé quién pero no seas un desgraciado o sea sea una buena persona sea amable con la gente es educado y haz contactos gente que sea molona yo mi amiga pero la conozco porque es amiga de mi hermana entonces pues bueno de rebote pero además ella chica esta chica es directora de no sé si he hecho directora de arte es bueno está dentro de todo ese apartado artístico y ha trabajado con peña tochísima y yo cuando me llamaron de hbo no tenía ni idea yo llevaba sin hablar con ella un montón de tiempo y yo es lo que le digo a toda la gente que está en clases de ilustración en bellas artes con cualquier cosa esa gente con la que estás alrededor no seas el más tonto y el más chulo de clase porque eso te va a ir mal en la vida según alguna persona y ya está bien con tus compañeros habla con ellos aprende de ellos y que aprendan ellos de ti también y crece con ellos y en el futuro esa gente que está en tu clase alguno de esos va a ser la hostia otro de esos que puede pasar trabajo porque le han llegado a un encargo y dice pues yo esto no lo quiero hacer porque no me cuadra por esto o por aquello porque no es mi estilo lo que sea pero conozco a no sé quién y puede ser que seas tú el que conoce que hace ese estilo en concreto haz contactos tío o sea llévate bien con la gente y los peores vendedores del mundo somos los artistas pero malos muy malos porque somos muy de yo me quedo en mi cuarto dibujando y pongo excusas para no quedar con mis amigos y seguir dibujando pero es verdad que nos vendemos mal y hay una cosa que cuando dices venderse mal ya mucha gente piensa eso yo no prostituyo mi arte pues no se trata de eso voy a vender o sea los todos todos los sectores del mundo hacen ferias hay feria de turismo feria de coches feria de juguetes sexuales hay hay ferias de todo porque la gente las aprovecha para contactar y entonces tú a lo mejor ahora mismo quieres hacer un proyecto necesitas un guionista y de quién vas a tirar de la guía de teléfonos existen las guías de teléfonos yo creo que ya pero bueno hay un equivalente lo que es internet no sé si lo conocéis entonces te metes y buscas a un tío que no conoces de nada que no tiene referencias que no sabes si ha hecho algo si te va a cobrar mucho uno tiras de quien conoces y de quien confías yo puedo decir que fácilmente el 90 por ciento de los trabajos importantes que he hecho han sido a través de colegas sí o sea el boca a boca en este mundo funciona un montón en todo además en todos los ámbitos profesionales o sea y esto es una cosa que dicen mucho todos estos gurús de emprendimiento y es que no no contratas o no haces negocios con alguien que no conoces o alguien que no te da confianza si vas a hacer un negocio con alguien no vas a alguien que no tienes ni idea de quién es si tienes si puedes hacer ese mismo negocio con alguien a quien conoces en quien confías y que sabes que curra bien pues vas a elegir a esa persona entonces tú si te vas a pensar ahora mismo dices vale necesito vamos a poner ilustrador con algún ilustrador si no voy a buscar otro necesito un tío que escriba guiones para lo que quiero hacer una película que busco en internet pues si conoces a un colega tuyo que hace guiones pues vas a hablar con él oye cómo te ves para hacer esto si ese te dice que ya no puede vas a pedirle a ese tío que te recomiende a alguien y si no te puede recomendar a nadie y ya no sabes nada más que hacer pues ya vas a buscar a alguien que no conozcas pero de primeras si eres medianamente inteligente vas a buscar a alguien en quien confías y que sabes que puede hacer ese trabajo bien si no pues ya buscarás y sobre todo o sea tú imagínate tío que ahora quieres hacer un trabajo sencillito te voy a poner un dibujo para una caja de acelerarles tipo cartoon yo ahora mismo estoy seguro que hay 72 millones de personas en españa que lo pueden hacer y eso que en españa hay 47 millones pero que puedan hacer eso y 72 lo sé yo viven en las alcantarillas no es verdad si no hay 5.000 dibujantes que pueden hacer eso sin pensar pero que me voy a poner a entrevistar a 5.000 personas el primero que llegue se lleva el trabajo y eso pasa así de veces si yo tengo amigos que han entrado a una editorial decir mira venía a enseñarte estos dibujos hombre me cuadran pues justo lo que estaba buscando y no buscan más y además es que las empresas no tienen tiempo para andar haciendo entrevistas o sea en una empresa como éstas lo que hacen es solucionar problemas a diario y límites de fechas de entrega absolutos entonces como vale pues necesitamos que vale ahora necesitamos a un dibujante de donde lo sacamos alguien conoce algún dibujante sí tráelo ya está siguiente problema claro porque además como decimos siempre el 99 99 99 por ciento de los trabajos son trabajos que va a hacer cualquiera porque si me dices no es que yo quiero contratar a alan lee para que me haga los diseños de los personajes del señor de los anillos pero porque es alan lee pero alan lee hasta que fue alan lee se ha tirado 40 años haciendo ilustraciones para libros que podía haber hecho otra mucha gente lo que pasa que ese tío con el tiempo se ha convertido en una leyenda pero eso es muy raro entonces el primero que llega es el que y tú imagínate es que yo lo vi por ejemplo cuando yo estaba desarrollando con moisés en mi videojuego el que ahora será el videojuego de paper monsters en breve me acuerdo que fuimos a una charla que no fue nadie porque nadie se la tomaba en serio o sea un tío de una charla de cómo hacer un juego para móviles que por cierto fue súper interesante y había 20 millones de personas y luego otros tíos sacan una charla de marketing para nuevos proyectos y no fue nadie porque es una muy difícil no yo quiero que vayan a mi casa y me descubran hay que pensar no vale y tío fue una presentadora de la tele que no me acuerdo quién era como moderadora y fue gente súper importante tío pero del mundo de los negocios y ahí había un tío que era el que el mayor distribuidor de videojuegos de españa o sea el que reparte las copias físicas en las tiendas para que nos entendemos y ese tío estaba metido en producción y estaba empezando a desarrollar un videojuego con su empresa y yo me acuerdo que hablé con él cuando acabó la charla que fueron ocho personas y le dije mira es que nosotros estamos haciendo un videojuego vamos a necesitar financiación a lo mejor si tú estás metido en producción te interesa en algún momento y hablamos con él y me dijo oye pues esto está muy bien pues mira ya sabes que este es mi despacho tienes toma mi tarjeta este es mi número privado cuando hay un millón de personas que van a contactar con ese tío pero ya le conozco y dice al chaval este de la feria joder que se lo tomaba en serio pues venga 20 mañana ya me he quitado una cantidad de filtros tío de secretarios de puedo pedir cita porque vale pero presenta metro proyecto porque entonces hay que ir a los sitios a conocer gente si nada más mola y te puedes tomar una cervecilla con alguien y está guay nunca sabes a quién puedes conocer es que a mí eso me fascina pero yo siempre llego a los sitios y digo demasiada gente no sé si basta si va a haber algo interesante si este día va a ser un tostón estar por ahí y de repente conoces a alguien que dices madre que este tío está currando en marvel en el último cómic de no sé qué y está ahí tomándose una cerveza y luego llegas a otro lado y está este pibe que está haciendo la los videojuegos de este y esa gente está en la calle también y nunca se sabe hablar con la peña que la gente es muy interesante salir de casa y salir de las redes sociales y el consejo way si estás en una ciudad que es una mierda de ciudad vale por lo que sea no vamos a decir nombres y no hay nada de eso organízalo tú ya está te metes en facebook y en instagram y dices quiero organizar una quedada de dibujantes bueno a lo mejor la primera vez van 10 y son todos aficionados pero luego la segunda van 20 y cuando vayan 40 pues a lo mejor mola y va uno importante y a partir de que vaya un importante van muchos porque el working de paper monsters que todos conoceréis monster speed es verdad siempre los cambias los nombres sí pero cuando no debo porque ahora he puesto nuestro nombre en el otro lado pero antes luego al revés que es peor ya bueno no no es peor porque nos cae muy bien pero es verdad que ellos cuando empezaron no iba nadie o sea eran unos colegas que se tomaban unas cervezas y ya está pero eso al cabo de los años ha crecido hasta sería una cosa importante dentro del mundo artístico entonces otra pregunta ya volviendo a lo de hbo es es tan glamuroso y tan guay como se imagina algunas personas que es el mundo del dibujo tiene cosas buenas a esta es una pregunta con trampa o sea a nivel es verdad que vivías en un loft de manhattan y llevabas un fular así en la gran vía en el en una azotea era un trabajo como otro cualquiera como otro cualquiera si en realidad mi trabajo era que no lo he dicho es en la serie la protagonista aparece con una escayola desde el primer capítulo creo que es como que se parte el brazo o algo así y luego en la escayola van apareciendo ciertos dibujos y en entre bueno hay dibujos de diferentes estilos hay dibujos que están hechos como rollo graffiti como rollo diferentes rollitos entonces yo lo que tuve que hacer era diseñar todos los dibujos que iban a aparecer en esa escayola hacer bocetos y tal probar materiales y demás y luego todos esos dibujos aprobados ya por el departamento trasladarlos a la escayola con la que se iba a grabar y la movida es que no era solamente una escayola y yo tenía que ir haciendo los dibujos sino que había 20 escayolas dos en blanco pero el resto tenían que tener cada una una fase de grabación es decir la primera escayola tenía 28 dibujos ya puestos la siguiente tenía que tener esos 28 colocados exactamente iguales con el mismo tono y el mismo color y el mismo todo todo calcaos más uno más 29 y el siguiente 29 y medio porque en una escena tenía que aparecer la protagonista pues como dibujando un trozo de ese dibujo que estaba a medias que había dejado y así 18 escayolas repitiendo una y otra vez los mismos dibujos con 15.000 materiales diferentes con rotuladores con cópics con no sé qué con rotuladores un jaleo tres meses dibujando escayolas los mismos dibujos y luego ya de rebote aparte de hacer eso si en algún momento pues de repente necesitaban pues yo que sé una necesitamos un dibujo que va a aparecer en unas tarjetas de visita había uno que molaba mucho que era de un parque de atracciones de pulgas o algo así entonces tiene que dibujar como monigotes de pulgas estilo cartoon y haciendo gestos y tal y luego ya se los pasaba al maquetador que además era editor de vídeo y hacía un mazo movidas que era un pedazo crack ese tío y ya lo montaba para hacerla lo que es la tarjeta de visita de ese sitio también me pidieron para una carta de un restaurante mexicano que necesitaban un dibujo de un caballo con un vaquero no sé qué y me iban pidiendo cuatro o cinco cosas extras y a ratos separados porque era como bueno pues quién puede hacer esto pues el ilustrador pues para ti entonces con distintos estilos y de ahí manejando el asunto y luego aparte de eso ya una vez terminé todo el set de escayolas y demás el kit de escayolas lo que me tocó fue ir dos meses después ya a la grabación del de los capítulos y demás y dibujar en directo dibujar para una toma en la que había una escayola en la que estaba el hueco para dibujar en concreto una grieta con boli big y tenía que dibujar la grieta en la misma posición exacta que en las otras escayolas pero me iban a estar grabando tenía que llevar una ficha de dominó gigante de dominó no de del scrabble de estas que son con letras y tenía que dibujar como así en plan porque era así de grande el cuadrado y yo te iba con los brazos abiertos y yo así dibujando una maldita grieta con boli big en tiempo ultra full porque esa grieta se dibujaba entre tres frases que hablaba la protagonista con otro tío como si no sé que sí y tal pues dibujar no sé que sí y empezaba y era la toma y de repente tenía que hacerlo yo a toda hostia y luego ellos lo iban a poner a velocidad por dos para hacer en plan de un dibujo de 15 minutos iba a durar cinco segundos en el vídeo y tuve que hacerlo en directo y sale mi mano que no la he visto por cierto tengo que ver la serie es que no tengo hd y no te lo han regalado y no me han dejado ya no se lo he pedido tampoco no te pagaron bien sí me pagaron bien les pellizqué un poquito en plan de oye que al final me habéis metido más cositas que hacer y eso no igual mejor vale si sobre todo lo cogí no porque no por él por el dinero que a ver siempre viene bien ese dinero pero sobre todo por conocer cómo era trabajar desde dentro en una empresa como esa y como era una producción de una serie de esas características y tal y fue muy interesante de hecho te ofrecieron quedarte y seguir haciendo sí de hecho me ofrecieron quedarme para próximas producciones que fuesen saliendo y tal me dijeron que si me llamaban para contar conmigo tal les dije que en realidad tenía mis proyectos y que no quería saber nada de eso y ahora tienes dos lamborghinis y ahora tengo dos lamborghinis el amarillo con la línea negra ese es el verde no me gusta lo vamos a cambiar verdad se lo voy a pintar yo con rotulador el lamborghini yo hice un vídeo de trabajos raros dibujando que nadie se plantea pero que pueden salir y uno de ellos es eso la producción de televisión antes no había mucho en españa porque podía salir en una serie española que en cuanto a producción tiene a ser bastante cutres o sea en realidad es que si se pueden ahorrar pasta se la ahorran sí sí por todos lados pero ahora hbo netflix y amazon están obligados a hacer un tanto por ciento de la producción en el país de origen es decir en cada país en el que emiten tienen que destinar un dinero aquí allí se produzca algo y meten mucha pasta a ver no digo que haya trabajo para mil millones de dibujantes pero lo que sí me consta es que no hay mucha gente que lo intente porque a nadie se le ocurre que pueda trabajar en eso y es un sitio donde no es difícil hacer además es divertido porque haces cosas diferentes lo mismo un día te toca pintar un fondo de algo que diseñar por ejemplo una cosa que la gente no sabe todo lo que aparezca en pantalla tiene que tener obviamente un registro por eso cuando van a hacer un anuncio hacen así y ahí ponen la marca aquí porque esos han pagado pero cuando tú ves otra cosa que está así y yo he visto por ejemplo los ordenadores de apple que les ponen una pegatina delante un logo porque haberlo apagado no puede aparecer nada sin permiso y de hecho muchas veces las hacen directamente porque no les da tiempo a contactar con todas las marcas ya también así de fácil entonces ahí hay una es un trabajo interesante y otro trabajo que mucha gente no se plantea es en la publicidad por ejemplo la publicidad absorbe muchísimos artistas ilustradores y demás si de hecho es un trabajo que realmente a nivel de ejecución digamos es parecido a lo que hacía yo porque es una productora pero que en vez de ser algo digamos a largo plazo pues es algo puntual para un spot publicitario concreto y tal entonces lo mismo pues te piden x cosas que necesitan y te contratan y ya está si lo que pasa que muchas veces como los ilustradores también hacen un poquito de retoque fotográfico hacen algo de diseño dan buenas ideas es yo creo que es en los pocos sitios que todavía se puede contratar a un ilustrador y no pagan mal eso sí se trabaja siempre con mucho estrés y muchas prisas eso siempre pero si estáis pensando en buscar un trabajo como ilustrador pues a lo mejor unas cuantas empresas de publicidad pues si es interesante es una posibilidad que está ahí una posibilidad si yo ya para ir terminando una cosa que me ha gustado que me gustó mucho de la experiencia de trabajar allí fue que yo hasta ese momento había estado pues trabajando bueno estudiando y luego ya trabajando yo por mi cuenta desde casa haciendo pues bueno currando para youtube haciendo mis primeros cursos por mi cuenta y tal y currando mucho yo por mi cuenta solo y en ese punto me gustó mucho el poder ir allí a trabajar en el departamento de arte y poder estar con otros compañeros también artistas y todo que todo giraba en torno al apartado artístico dentro de la serie porque está como separado por departamento estaba el artístico estaba el de producción y luego estaban los actores por ahí ensayando al ladito y el vestuario que estaba en la planta de arriba estaba molaba mucho y el poder estar ahí con gente poder intercambiar aunque sean buenos días y luego ir a comer y tal con ellos y hablar de mierdas banales y no tan banales pero él simplemente hecho de poder hablar molaba mucho y yo creo que eso es también es una cosa que agradezco de paper monsters que puedo hablar con esta persona de aquí y es una cosa que me gustó mucho y que en realidad los ilustradores solemos trabajar en casa y aislados del mundo en la cueva como dice paul sirats y ya fue una experiencia muy guay me gustó fue una cosa que disfrute mucho yo creo sabes también ya para acabar creo que mucha gente está tirando por el rollo de videojuegos y hablo también incluso arquitectos que ya han perdido mucho trabajo ya no se construye tanto pero como saben 3d se está metiendo porque es muy divertido trabajar en un estudio con gente que le mola ese tipo de cosas ahora lo limpia el señor que limpia no lo voy a limpiar yo que tengo 80 años y nada oye me ha molado mucho el vídeo si a mí también a vosotros os ha gustado si no ya sabéis dar un like y comentarnos comentarnos hacer vuestras preguntas curiosas y like y comentar por favor y nada lo dicho de lo de siempre si no estáis suscritos suscribíos si queréis más vídeos como éste dejad los comentarios también pasaros por el canal de de dibujo y ahora vamos a tener uno de youtube también por cierto muy tocho y rebajado de momento no digo más de momento temporalmente así que lo dicho que nos vemos en un próximo vídeo chao tío que yo trabaja con lucas art de lo de cosas de star wars a hostia es mentira pero tengo los muñecos